Hola, hola chicas bellas. Hoy les voy a mostrar unas cositas que compré en el tianguis, en el super que son de oferta y bueno, vamos a comenzar. Me compré esta lamparita para... decía que es para fotos y también para videos. Este trae tres niveles de intensidad. Este tuvo un costo de $50 pesos, es pues un aro de luz, súper, súper sencillo y súper básico, pero la verdad sí tiene buena iluminación. Y por $50 pesos, pues me lo traje. Otra cosita que compré en el tianguis fueron estos dos artículos y estos son cositas que siempre he usado y la verdad me gustan. Este brillo labial es con aroma fresa. Este es de niña, pero a mí la verdad me gusta así. Me gusta, me humecta los labios bien y me gusta que nada más sea brillito. La verdad que sí. Este me costó $10 pesos. Y esta crema para manos con aceite de coco y es para piel extra seca, la verdad huele muy bonito. Yo me la pongo por la noche y en la mañana todavía, este, pues está oliendo bien rico mis manos y sí la humecta bien. La verdad sí me gustó. Este me costó $20 pesos y contiene 75 gramos. Otra de las compras que hice en el tianguis fueron estas liguitas para el cabello. Estas costaron $10 pesos y contiene cuatro piezas. Son negras, súper básicas, ya saben, para el chongo, para la coleta, para lo que lo uses. Ay, otra cosita que me traje del tianguis. A mí la verdad, chicas, soy de las personas súper, súper chachareras. A mí me encanta ir al tianguis a ver aretitos, anillitos, carteritas, todo ese rollo me encanta. Otra cosita que compré fue este llaverito. Les digo que a mí este tipo de cosas me gustan mucho. Y este, este igual me costó $10 pesos. Igual en el tianguis lo compré. Y ahora sí, este cuadrito lo compré, ya saben, en alguno de los recorridos de prichos, pues no puede faltar la comprita. Y este lo compré en prichos, $20 pesos. Se me hizo muy bonito. Y aparte va a ser como que un juego muy padre con un florero que compré hace unos meses atrás. Como en diciembre, me parece, y ese florero lo encontré en descuento, $10 pesos. O sea, yo feliz y siento que se van a ver muy bonitos. Otra cosita que compré en prichos, pues fue esta bolsita en color rosa. La verdad me gustó. Es súper pequeñita, pero el celular entra muy bien. Y la carterita esa del monedero, como para cuando vamos cerca a ser mandado y así, nada más que metes tu celular y tus llaves, está súper bien, la verdad. Igual, ya saben, $20 pesos me costó. Otra cosa que me compré, porque ya me estaba haciendo falta, pues son chanclas. Estas las compré en Chedraui y me costaron $30 pesos. $30 pesos nada más, chicas. Pero me las traje como que muy grandes. Pero bueno. Otra cosita que encontré de descuento. Este sí es descuento. Este es un traje de baño. Atrevida que me vi, porque me traje un traje de baño de dos piezas, chicas. Yo no uso traje de baño y mucho menos de dos piezas. Pero me gustó. Se me hizo mono el traje de baño. Aparte, estaba de descuento. Me costó $115 pesos. Yo dije, me lo llevo. Ya sé, no es súper bonito. Pero, ay, para meterme aquí a la alberca en mi casa, está muy bien. Para la playa, la verdad, no me animo a ir a enseñar el puercazo. No, no, no. No me animo. Entonces, nada más lo voy a usar para cuando ponga la alberca aquí en casa. Y por $115 pesos, pues, me lo traje, chicas. También traje este desodorante de la marca Garnier. Es en barra. Este costó $55 pesos. Dice que tiene 96 horas de protección. La verdad, chicas, sí funciona muy bien. Yo soy de las personas que sí transpira mucho. Y la verdad, me ha funcionado muy bien. En esta ocasión encontré el aclarante. La vez pasada me compré este. Que es nada más de mineral, dice. No era aclarante. Me funcionó muy bien. Y ahora vamos a ver qué tal funciona este. La verdad, sí, sí se los recomiendo, chicas. Si ustedes son de las personas que transpiran mucho, vale mucho la pena este desodorante. Y contiene... Ay, pues, no sé cuánto contiene. Ah, 40 gramos. Contiene 40 gramos. También me traje este suero... Bueno, es un serum rellenador de ácido... Con ácido y alurónico de la marca L'Oreal Paris. Este dice que no contiene parabenos, sin tintes sintéticos, sin fragancia, sin aceite mineral. Dice que es apto para todo tipo de piel. Rápida absorción. No obstruye poros. Sin sensación grasosa. Este contiene 30 mililitros. Vamos a ver qué tal funciona. Este me costó 200 pesos. ¿Qué creen, chicas? Yo entré a la tienda del Sol y lo vi en 200 pesos. Dije, está muy bien. Porque en Aurera lo había yo visto en 299. Sí, más o menos ese precio. Y dije, bueno, 100 pesos está súper bien de ahorro. Pero después acudí a Walmart y me di cuenta que estaban dos artículos por 360. Entonces, por 160 pesos más me hubiera podido traer otro artículo de este. De la crema o este que es para las... Para el contorno de ojos. Porque yo estoy buscando una crema para contorno de ojos. Porque la verdad sí soy de las personitas que como que tiene sus ojeras. Y no crean que es por no dormir. Porque la verdad yo duermo muy bien, gracias a Dios. Pero de repente sí me da insomnio. Pero no es muy, muy constante. Entonces, no sé por qué tengo ahí mucha ojera. Y sí quiero buscar una cremita que me ayude mucho para eso. Si tú ya probaste alguna crema y te funcionó súper bien para el contorno de ojos y ojeras. Déjame ahí en la cajita de comentarios para buscarla y probarla. Porque la verdad sí ocupo una. En prichos. Compré en prichos este set de pinzas. Estos pues cuestan 20 pesos. Se ven muy bien. Se me hizo bien. Porque la vez pasada en la tienda de los chinitos. Compré una pinza por 20 pesos. Y este pues trae 3. Y sí se ve resistente, eh. La verdad estuvo bien. Otra cosa que compré. Y esta la encontré de descuento, de rebaja. Son estos tenis. Miren, este es el diseño. La verdad se me hicieron bonitos. Me gustaron. Su precio es de esta marca, Boy. Marca Boy. Dice que es hecha en México. Y su precio original era de 347 pesos. ¿Saben en cuánto lo compré, chicas? En solo 100 pesos. Estaba en descuento en ahorrera. También había en Walmart. Porque en Walmart compré unos para mi esposo. Cuando fui y traje estas otras compras. Porque estas compritas son acumuladas. No las hice en una sola ida al super o al tianguis. Sino son compritas acumuladas. Y, este, los de él me costaron 200 pesos. La verdad también 200 pesos se me hizo bien. Igual de la misma marca. Nada más que eso no se los enseño. Porque, eh, pues ya los está usando. Y son muy parecidos a estos. Nada más que para caballero. Ya por último en esas vueltas que anduve dando en el centro comercial. Porque en ese centro comercial está un Walmart. Entonces, también me fui a dar una vuelta ahí por otras tiendas. La verdad, chicas, ya me hacía falta ir a darme esa vueltecita. Para, en realidad no iba yo a hacer shopping ni nada de eso. Solo iba yo a mirar. A distraerme un poquito, un ratito. En lo que esperaba yo a mi mamá que estaba en consulta. Y, eh, pues entré a una tienda y según yo no iba a comprar. Pero terminé comprando. Ya saben que eso así pasa. Pues ya mi celular ocupaba, este, protector. Y me encontré con esta promoción. Era este protector transparente. Me costó 30 pesos. Yo entré y le digo, y me dice la chica, ay, no sé descuento. ¿Qué teléfono usa usted? No, pues tal, órale. Y lo busqué y sí, y transparente. Y yo, wow, me lo llevo, ¿cuánto? No, pues 30 pesos. No, pues vengase para acá ni dos veces. Y de ahí me dijo, no, pues están, este, al 2x1. Puede buscar otro modelo. No, al 3x2. Puede buscar otro modelo y que no sé qué. Y busqué este que es en tono rosa con, ¿cómo se llama? Como brillitos aquí alrededor. La verdad no soy muy fan de los brillitos, pero me llamó la atención. Y dije, bueno, este costaba 50 pesos, 49 pesos y 29 pesos. Entonces pagué 78 pesos. Y aparte me regalaron otro más que es el que estoy usando. Es igual así, transparente. Este, con unas florecitas por aquí. Y se me hizo súper bien. Menos de 80 pesos, 3 protectores. La verdad estuvo muy bien. Esto fue en la tienda Movo. Y bueno, chicas, hasta aquí por el video de hoy. Espero les guste. Nos vemos en un siguiente. Y no olviden suscribirse los que son nuevos. Y por casualidad llegaron a este videito. Suscríbanse. Activen la campanita. Nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho. Bye. Chau. 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 Chau.